Uno ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, nos encontramos con el alcalde de la capital, Enrique Garindo Ceballos Presidente, ¿cómo está? Ajetreado, ¿no? Me imagino, y apenas están arrancando el festival de la ciudad prácticamente Movido, llevamos apenas dos días, muy contento, superó las expectativas Eso es lo que te hace estar activo, ¿no? La gente ha respondido muy bien, ustedes han respondido muy bien, cosa que te agradezco mucho Tu medio ha sido fundamental Gracias Para difundir, para dar a conocer los resultados, para todo, te agradezco y felicito a tu público Muchas gracias Que siempre te sigue Muchas gracias, Presidente, han tenido muchas actividades, no quisiera irme tan atrás, pero vamos por partes, si te parece El tianguis turístico ha sido importante, punta de lanza, últimas semanas, si te parece, retomemos un poquito Porque esto va a dar pie a lo que viene próximamente, ¿no? Y tú, y te voy a contar a ti y a tu público de qué va la estrategia San Luis Potosí tiene una capacidad turística Digamos que puede garantizar 18 o 20 fines de semana con cierta actividad La semana santa, la semana santa, la procesión, la feria, ¿no? Viene en agosto, ¿no? Pero nos dimos cuenta que necesitábamos darle a la ciudad más atractivos Para que se complemente con el centro histórico, con los museos y con todo eso De ahí es que desarrollamos eventos entre 48 y 50 semanas al año Cada fin de semana podemos tener un evento como lo hemos venido teniendo en este año Esta estrategia empezó en octubre del año pasado y no la hemos soltado Entonces hoy, pues estos días empezamos el festival, empezó el sábado Pero veníamos de tener ya actividades, el tianguis turístico en la Ciudad de México Donde presentamos la marca Ciudad Y luego hoy presentamos este rally que es emocionantísimo Que era muy difícil que viniera a San Luis Hoy va a venir, viene la otra semana Y luego viene Los Ángeles Azules Y luego viene Napoleón Y traemos una serie de eventos Luego otra vez está garantizado el gran fondo de denairo Que como bien lo dices, tú y lo ratifico Luis Fernando hace un trabajo extraordinario al frente de la dirección de deportes Estuvo él el festival urbano Que eso fue de verdad algo muy importante Porque todos aquellos hombres y mujeres que luego no se ven bien O no los queremos ver bien Porque su estilo de hacer deporte no gusta el grafite y la patineta Bueno, pues nosotros lo rescatamos y le dimos una buena forma A nivel de festival para que se expresara Y eso fue hace tres semanas Y hace cuatro semanas el festival urbano estilo femenil Y así podría seguirte contando todo lo que estamos haciendo Prácticamente cada fin de semana Este tianguis, el festival, la marca Lo que hablábamos de Luis Fernando Híjole, me voy a enterar a decirlo porque tú sabes que me he metido a las colonias difíciles En hechos violentos, arbolitos, flores, magueyes A cualquier hora del día me he metido y me seguiré metiendo Va de la mano también con el trabajo de seguridad que han venido trabajando El comandante, el comisario Villa, Manolo, Valderas Lo que ha venido trabajando ha venido contralando el trabajo que has venido encabezando Alcalde en materia de seguridad Y hoy se está viviendo un poquito el tan criticado policía con ese Hoy te ha dado resultados Y no lo estoy diciendo yo Hay encuestas que señalan a la capital como un avance en materia de seguridad también Sí, claro, mira, no es un trabajo sencillo Porque luego un evento mayor, grave, grande Te afecta la percepción Pero en lo que le toca al municipio nos ha ido muy bien Si en las encuestas a nivel nacional está muy bien posicionada la capital De San Luis Potosí Tenemos mucho menos eventos dolosos, graves como otras capitales Estamos muy bien posicionados en eso Pero lo importante es lo que tú dices Que la gente lo sienta Que la gente lo reconozca Ese es el reto Que la percepción sea favorable Que continúe mejorándose La percepción Y mira, sí Yo entré en una avalancha con esto del policía con ese Pero lo veíamos en unas patrullotas padrísimas Que ningún otro municipio tiene Eran las patrullas de la Federal de Caminos Más que nuevas Y nos la jugamos Porque le dimos otra personalidad a la policía municipal Hoy muy entrenados Tenemos acuerdo con 12 países Para que te des una idea Lo que significa Hoy estamos seleccionando a tres elementos que se van a ir con todo pagado A Colombia Otros dos se van a Miami Otros tres van a España Y entonces estamos cambiando también Esa dinámica de los policías Que no tenían ni academia No tenían dónde entrenarse Hoy los estamos llevando a los mejores foros internacionales Yo digo, digo, y la gente me conoce Y si algo tengo es no ser barbero Y he criticado Lo he criticado en mis transmisiones Hoy San Luis se ve diferente Sí han trabajado gobierno y municipio también de la mano Hoy se ve San Luis Hoy salen, no sé, vean allá Laterales de cartera 57 Hoy es cuestión también de cambiar muchas veces la mentalidad No, alcalde Ver las obras que han estado haciendo Tanto gobierno como municipio Y hoy se ve una capital diferente Tampoco podemos cerrar los ojos Has enfrentado un problema muy grave Lo estás enfrentando actualmente El problema del agua Pero también recibimos la semana pasada la noticia De que echaron a andar el pozo Por ejemplo, del Alfonso Lastras Y esto ha venido a aliviar un sector muy importante de la capital ¿Qué más viene en esa materia? Las pipas siguen entregando agua Porque hay gente que tiene meses todavía sin agua, alcalde Tampoco podemos cerrarnos los ojos No, no, no Es muy importante reconocer Primero, que tenemos un problema en el agua Segundo, que tuvimos un organismo muy malo O sea, también tengo que decir que el Interapas es muy malo Tuvo muy mala racha Tuvo muy mala administración Yo creo que hoy lo estamos rescatando Y que además tenemos la crisis que viene por el realito La crisis es real O sea, es real En mayo, finales de mayo Las noticias que yo tengo oficiales Es que para el último día de mayo El realito deja de abastecer agua Y eso pone en jaque al 30, 35% de la ciudad Y conforme pasan los días va creciendo esa afectación Porque sacas agua del subsuelo, la repartes Y del lugar donde sacaste agua se empieza a dañar también ahí Entonces hay que trabajar Echamos a andar el pozo de lastras Conectarlo a la red Ya estaba el pozo Y llevamos un buen acuerdo Y el empresario nos dijo Ahí está el pozo, úsenlo Con lo nuevo que va a salir de agua Vamos a abastecer todo Valle Dorado Que es una de las áreas más dañadas por el realito Hoy por la mañana estuve en el pozo satélite ¿Y qué tienes ahí? Ahí tenemos un pozo Que daba solo 8 litros por segundo Con la reparación que estamos haciendo Va a dar 28 O sea, vamos a recuperar 20 litros Que es casi para toda la satélite Parte de la Progreso Unas 9, 10 mil gentes que se van a beneficiar Ya empezamos la reparación de la planta de los filtros La planta de los filtros tiene mucha capacidad Pero tenía tantos años sin mantenimiento Que de tener posibilidades de 400 litros por segundo Ahorita estaba dando 120 Con la reparación que estamos haciendo La vamos a llevar a 250 litros por segundo Entonces vamos avanzando bien Yo creo que era un asunto de actitud política De no tenerle miedo Es dinero que no se va a ver Para conseguir votos y eso no sirve Sí, es que han agarrado mucha bandera De decir es que Enrique no quiere dar agua Quiere dar agua ahorita porque quiere esto mañana Yo creo que la realidad es que la gente Quiere abrir la llave Y le vale madre si vota o no vota Quiere agua, punto Y a mí me vale si votan o no por mí O sea, yo soy un alcalde Perfecto que lo digas tú mismo Yo soy un alcalde Y quiero resolver lo del agua Porque es mi responsabilidad Y la asumo como tal Y la estoy administrando como tal Hoy eres alcalde y mañana te vale madre No sé, me vale madre Así de cara Ya lo dijiste tú y lo secundo yo La verdad no estoy tomando acciones de gobierno En función de mi futuro político Tú estás hablando hoy Yo gobierno hoy Para garantizar el futuro de la ciudad No el mío Que quede claro Sí, y que se anote Y cuando gobiernas así Te desprendes de compromisos políticos Hoy he estado cortando el agua A gente que nunca habían pensado Que se le iban a cortar Y estoy cortando drenajes y agua Porque estoy cobrando una cartera vencida De más de mil millones de pesos Necesito ese dinero para rescatar Infraestructura hidráulica Lo necesito Y yo les pido Que se acerquen a Interapas Que estamos de puertas abiertas Apírense como se piden Llámense como se llamen Como se llamen Y ya tengo avances en eso Y da buen resultado Los potosinos son de buena fe O sea Se han acercado Dicen Oye a mí no No me cortes nada Yo voy Pago algún convenio Les damos plazo Les hacemos descuento Pues lo que queremos es Que se sumen A la solución del problema No que sea otro problema Y fíjate Me he acercado a gente Que tiene cinco años con amparos Por no querer pagar Bueno ya algunos de ellos Ya dijeron Órale Dejo el amparo a un lado Vamos a hacer una Jalo Bien Como lo que pasó con el Astras Fíjate el del Astras Es un pozo que daba cinco litros Y se dio cuenta que podía dar más El empresario me dijo Te lo doy Tú hazle lo que quieras Hicimos una inversión De cinco millones de pesos Para lograr veinte litros más de agua Él tiene sus cinco litros Y yo tendré veinte Para todo Valledorado La suma de Valledorado Qué bonito Así se puede trabajar Es mucha responsabilidad Y tú sabes quién es el del Astras Claro Sí, claro Y qué bueno Fíjate que Digo y a lo mejor no lo sabe Presidente Pero a veces lo tuteo Porque tenemos amistad De hace años De antes que fuera alcalde Y los dos somos De las mismas iniciales EGC Enrique Galindo Ceballos Y Everardo González Castanedo Hace unas horas Estuve en el Congreso del Estado Y el presidente De la fracción Del Partido Verde Ecologista El Chiquis Fernández Mencionó que te acercaste Al Congreso Y que presentaste un plan Emergente Un plan B Para enfrentar esta crisis del agua Y habló muy bien de ti Precisamente de esta cartera vencida En sus palabras dijo Que pedía castigo Para quien Defraudó a los potosinos Palabras más Palabras menos Del tema de la construcción Del nefasto Ya duele la cabeza Decirlo del realito Tú te sumas a esa A esa Petición alcalde Tú te sumarías como tal A quien defraudó Así lo dijo él Al realito Inclusive él habla De que la Secretaría de Hacienda Investigue El fondo De donde De donde fueron a parar Sus recursos Porque hablaba también De que se benefició Con la construcción Del paso del agua A constructores De que se acercara el agua Hacia ciertas zonas Con esa finada O maldita obra Vamos a llamarla así Tú te sumarías A esa petición De castigo Para quien Si alguien la hizo La pague Alcalde Sin duda Mira Yo creo que sí Hay mucha Falta de responsabilidad De quien Diseñó el ducto Así De quien lo pagó Y te voy a dar Una reflexión Que es Es dramática Si el ducto Costó 5 mil millones De pesos Yo Yo Con 500 Hubiéramos terminado La presa del peaje Se hubiera condicionado Se hubiera hecho La escoba La presa de las escobas Se hubiera modernizado Las redes de San Luis Potosí Y no Con 500 millones No con 5 mil Entonces claro Algo hay Que no sabemos Qué es Y que sí coincido Con el diputado En que sí Se tiene que investigar Y si hay responsabilidad Se tiene que sancionar En eso no hay vuelta de hoja No hay vuelta de hoja Sea ex gobernadores Sea quien sea el dijo El que sea El que sea Incluso Quien toma la decisión ejecutiva A nivel gobierno Y o quien construye Porque esa es otra Hay otra reflexión Que te hago a ti Y a tu público La presa de San José Tiene 100 años Se construyó con tecnología De hace 100 Y con ingeniería Hace 100 años Y no ha fallado No tiene una fisura Esta tiene 10 años Alta tecnología Materiales diferentes Modernos Tal Y está fallando Algo hay de fondo Y yo sí creo Yo sí soy de la filosofía Que tenemos que sancionar La autoridad Tiene que castigar Porque si no Nos van a volver a ver la cara En eso estoy de acuerdo Con el diputado Y no habrá mano negra Porque solamente Últimamente Este año Que están ustedes En el gobierno Ha fallado más No hay algo Yo de mal pensado Pues yo soy mal pensado Igual que tú En 10 años El galito ha fallado 56 veces Y en los 16 años De los 16 meses De gobierno Ha fallado 26 veces La mitad De lo que ha fallado Imagínate 28 días Sin agua Es mucho Muchísimo Cuando en otras veces En 3 o 4 días Quedaba reparado Aquí ha sido muy lento Muy tortuoso Muy complejo Que intervenga La administradora La empresa administradora Yo los he ido a buscar Hasta Madrid Y no me han recibido O sea Hasta con esa circunstancia Que jurídicamente El municipio No puede hacer nada Pero que sí pagamos Nosotros pagamos Al mes 10 millones de pesos Por el financiamiento De la obra Y 5 millones de pesos Por el agua que llega O sea Se erogan 15 millones De pesos mensuales Por el galito Y a veces No lo tenemos Qué rateros Sí 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 tiene que haber responsabilidad Claro Cambiando abruptamente De tema Ya casi Para concluir Alcalde Felicidarte por un hecho Que poca gente vio Sí lo boletinaron Habrá que decirlo Eduardo Marceleño Y su equipo El detalle que tuvo Manuel Mijares Me regreso al festival En la apertura De ponerse un chaleco Para emitir Vibración Sonido Para la gente Sordomuda Para que disfrutaran Del concierto De Manuel Mijares Pocos artistas Lo hacen Yo conozco muy bien A Manuel Mijares Y sé que es una gente Muy sensible Conozco muy bien A los artistas El nefasto este Del vampiro Que tocó ayer Con los rockeros Es nefasto este tipo Se acaba de ir Se lo acabo de ver No lo hubiera hecho Por ejemplo Él Pero Manuel Mijares Sí lo hizo Y yo te quiero felicitar Por esa acción Sé que es de parte De la maestra Estela Que tomó esa iniciativa Ojalá lo sigan retomando Porque eso habla De un municipio Inclusivo Inclusivo Para la gente Con discapacidad Ojalá lo sigan haciendo Para la gente Con los pequeños Con autismo Débiles visuales Ciegos Down Y qué bueno Alcalde Que lo tomó Manuel Mijares Sé que es una persona Muy sensible Sé que ustedes También lo sigan haciendo Y ojalá lo sigan haciendo Alcalde Y yo sí te felicito Porque hay mucha gente Que a la distancia Dese que se tiene Un chalea con antibalas La gente no lo conoce Y hoy hacerlo público Lo que esta ciudad La capital Lo está haciendo Y te felicito Y ojalá lo sigan haciendo Alcalde Te agradezco mucho El que lo hayas expresado Sí Por un lado La presidenta El DIF Mi esposa Dijo Este festival Tiene que ser Altamente inclusivo Cierto Y como buena defensora De las causas Dijo Yo quiero lugares Especiales En primera fila Para ellos Muy bien Sillas de ruedas Personas con down Con sordomudos Etcétera Se nos olvidan Por ejemplo Las personas de talla baja Sí Que no hay sillas Hay escalones No hay baños Sí Los botones De los elevadores Son muy altos Para ellos Etcétera Entonces defendió Sus lugares Y además Trajo esta tecnología Que solo La había usado Coldplay Es el único Que la había probado Sí Los contrató Los consiguió Y los trajo Y se dio la chispa Con Mijares Por su sensibilidad Es un tipazo Cosa que le agradezco Públicamente Esa sensibilidad Es un tipazo Acercarse con la cantante Del lenguaje de señas Sí Que eso fue espectacular A veces llamaba A veces llamaba mucho La atención Ella Mijares se arropó Con ella La reconoció Se puso el chaleco Para él sentir La vibración Sí Y bueno La buena noticia También es que Van a estar Todo el festival O sea Los chalecos La cantante Y los que se encargan De llevar Este Esta atención A las personas Odomudas Van a estar Todo el festival Qué bueno Entonces eso habla muy bien Ayer estuvieron también En lo mejor del rock Como dices tú No todos Salvo Kenny Esa cosa Kenny Kenny sí Agarró el rollo Ese dice un churu De moto a la mañana Y los arreglamos Y en la tarde lo saca Exactamente Sí Kenny muy bien Ayer Ayer también estuvieron Ahí Ayer tuvimos más gente A qué te va a ser nefasto El vampiro Sí bueno Ayer tuvimos más gente De Con discapacidad Qué bueno Mucha Yo te diría que Toda la parte Enfrente porque además Querían bailar Sí Eso es lo que provoca El chaleco Que sientes la música Y estás viendo La interpretación Sí Y entonces La persona le dan ganas De bailar Entonces les dejamos El espacio Libremente nadie Y afortunadamente El público También nadie se incomodó Porque estuvieran ahí Bailando Quizás obstruyendo Nadie Nadie Todo el mundo Respetó muy bien Lo que está sucediendo Y por ejemplo Otras cosas que no se ven Lo vamos a ver El miércoles Vamos a traer A unos 400 niños De la zona Más marginada De San Luis De Bocas De La Pila Vienen A algún encuentro De Batman Lego Que está muy padre En el Carmen Los vamos a llevar A comer su hamburguesa Que hay muchos de ellos Que nunca han probado Una hamburguesa De Cadena De Cadena ¿Puedes decirlo? Ah pues de los Burger King De los Burger King Nunca han probado Un Burger King Entonces los traemos Los vamos a invitar A su Burger King Van a ir a la plaza Van a ir a un museo Y luego van a ir al show En Aranzazú Y luego Los regresamos a su casa Eso también es inclusión Porque estos niños Nunca van a venir a un festival Los niños nunca No van a tener recursos Menos para una hamburguesa Menos para ver un espectáculo Detalle internacional Y bueno Es parte de lo que estamos Haciendo de la inclusión Felicidades presidente Por esos detalles Y ojalá Ojalá nunca se les olvide Y de aquí a que termine Tu periodo Lo sigan haciendo No nada más No nada más eso Un último Van a castigar a Alfonso Las tres La violencia Fíjate que nosotros Porque hubo violencia No va a decir que no No, no, no Sí, sí hubo Y yo creo que sí Tiene que haber una Y entras tú con comercio Claro, claro Tiene que haber una sanción Sin lugar a dudas Pero más que eso Además de eso Hacia adelante Hay buena disposición De ellos para evitarlo Pero es que me dicen Evitarlo y ha sido constante En ese inmueble Es que les ha faltado Con todo cariño Lo digo Para ellos ha faltado talento No, no digo Hay plazas más difíciles Sí, pero a mí Si se matan en otra plaza No me interesa Claro, claro Porque ha sido constante Ese inmueble Ha sido inseguro Y constante Eso es a lo que me refiero Que no Que otras plazas Como el El estadio De los rayados Que es muy difícil Lo controlan Y aquí no han podido Controlarlo Ahí lo dejo a la punta Es que no quieren invertir Y no te quieren pagar Impuesto municipal Por boletos Este Se pasan los permisos Por Arco del Triunfo Porque son no sé quién A vos Vos a un evento No te voy a pedir permisos No, no, no A ver si me dan Las mismas facilidades No, no, no Saludos Presidente Muchas gracias 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 Para este Más información Visite Nuestros sitios Buenas tardes Gracias Gracias